Y hay que recrearla para que esto siga adelante y consigamos que podamos volver a tener un tren internacional. A ver si apuro de mucho hacer y mucho esto nos pueden arreglar la estación. Con mucha ilusión, Canfrán ha retrocedido 90 años para revivir un momento histórico que cambió la vida de este pueblo pirinaico para siempre. Tal día como hoy, de 1928, se inauguraba la Estación Internacional. Un aniversario que por fin llega con las obras de la futura estación en marcha y planes de reapertura. Y que cientos de personas han vuelto a recrear esta mañana con todo lujo de detalles. Teresa Pérez. No ha faltado ni su majestad Alfonso XIII, que ha celebrado la inauguración de esta Estación Internacional de Canfrán, de la que ha dicho es símbolo de hermandad entre España y Francia. En los años 70, los trenes que unían ambos países dejaron de funcionar por estas vías. Pero ahora, 90 años después, su reapertura está más cerca que nunca. Hace escasamente un mes se colocaba la primera piedra que da comienzo a las obras que harán que Canfrán vuelva a ser nexo ferroviario entre España y Francia. Es miércoles 18 de julio de 1928 y los periódicos llevan en la portada la inauguración de la Estación Internacional de Canfrán. Así que nadie quiere perderse el acontecimiento. Yo en mi caso sería un obrero clásico de la época, pues que vino aquí un poco a echar el ojo a ver qué se cocía. Es que venir el rey a Canfrán no es cualquier cosa, entonces la ocasión lo requiere que uno se engalen un poco. El rey Alfonso XIII acudió a la inauguración junto al presidente de la República Francesa. Los ojos puestos en ella, en la estación. Ahora la esperanza de muchos es que dentro de poco se celebre una nueva inauguración, pero esta vez sin recreación. Un reto, un reto que trasciende a lo técnico, a lo cultural, a juntar dos pueblos como es el español y el francés, abrir esa nueva vía de comunicación. Y sobre todo supone el vincularnos más todavía con Europa. Que podamos pasar a Francia, que vamos, yo he pasado en el tren francés, pero ahora ya llevamos del 70 que esto está muerto. Lo bueno sería eso, no tener que hacer la representación porque funciona, ¿no? Pero bueno, mientras tanto ahí estamos. Que 90 años después la estación pueda ser de nuevo nexo entre España y Francia.